Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al canal de Alimentoría, el canal de Nutrición y Deporte. Y en el video de hoy vamos a hablar un poquito de cómo desarrollar nuestros bíceps. Entonces, para buscar esa forma redonda que siempre pretendemos, tanto en chicos como en chicas, para ganar esa definición, vamos a hacer unos ejercicios de hipertrofia, pero esta vez con T-Reiki. El T-Reiki, no sé si lo conocen, pero es muy material, es una herramienta muy utilizada, ya que lo inventaron los paracaidistas, y lo que va a generar es tensión en nuestros bíceps. Para ello vamos a hacer varios ejercicios de X repeticiones, donde vamos a conseguir el reto de hipertrofia. Al hipertrofia, las fibras musculares se van rompiendo, y lo que lograremos con el tiempo, con una buena alimentación y un buen descanso, es que esas fibras se regeneren tanto, que podamos conseguir unos bíceps bien definidos. Entonces, vamos a empezar haciendo un ejercicio. Este primer ejercicio depende de la persona, tanto para las chicas como para el chico. Siempre hay que buscar la sujeción correcta, y por supuesto, tener la fuerza correcta a la hora ejecutada en el ejercicio. Siempre hay que buscar una estabilidad, ¿vale? Yo me pongo en esta situación porque me va a costar más, por lo tanto voy a hipertrofiar más, pero hay gente que le cuesta tirar de aquí, entonces lo lógico es que te despeje un poquito más, no estés tan cerca de este reiki y te cueste menos, ¿vale? Este sería el ejercicio. En este caso, yo me voy a poner un poquito más atrás porque me va a costar más. Desplegamos los codos en ángulo recto por detrás de las orejas, por detrás del cuello, apretando bien el bíceps, y haciendo tensión. Vamos a hacer doce repeticiones. Vamos, apretando bien, que se mete la conexión. Vamos, toce, vamos, por toce, vamos a por la nueve, nueve, vamos a por ciento, la última, las doce, ahí que aguantamos, lo más que podamos. y soltamos lentamente para ganar máxima congestión en el bici ¿vale? al terminar, si te encuentras muy cansado beber un poquito de agua que ya hablaré en un video más adelante el mejor agua para beber que no es la que bebemos actualmente hoy en día nos desintratamos mucho y es conveniente beber agua para recargar los electrolitos perdidos y lo ideal es hacer una agua isotonada en un próximo video hablaré sobre ello y cómo se puede hacer una agua isotonada casera sin mayor gasto y tenerla siempre a la hora de hacer deporte con el día a día, cuando vamos a trabajar y nos va a beneficiar porque siempre vamos a estar hidratando entonces ahora hacemos un periodo de un minuto de descanso bebemos agua si la necesitamos y podríamos alternarlo con algún ejercicio HIIT como el Jumping Jack ¿vale? o el Heating ¿vale? o las piernas hacia atrás ¿vale? o el Mountain Mountain sería una buena forma de alternar este tipo de ejercicio porque trabajaríamos lo que es la parte cardiovascular el ejercicio cardiovascular y lo alternaríamos con un ejercicio de cuerno en este caso de T-Rey que nos va a generar hipertrofia y tensión en los bíceps vale haríamos en este caso 4 series de 12 repeticiones sería la idea el siguiente ejercicio que deberíamos hacer lo queríamos por un lado haríamos exactamente lo mismo si nos alejamos del T-Rey pues nos va a costar mucho más si nos acercamos nos va a costar mucho menos con suyo malejo un poquito estiramos un poquito las piernas y de aquí vamos a trabajar lo que es el bíceps en tensión sería este ejercicio a una sola mano aguantando bien la tensión a doce repeticiones dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y dos aguantamos un poquito la tensión aquí esto sería ya un ejercicio isométrico el aguantar un poquito y soltamos despacito para generar la máxima tensión en el bíceps dentro del bíceps descansaríamos un poquito y lo haríamos con el otro brazo y haríamos exactamente lo mismo con el otro brazo nos pondríamos por aquí para generar la máxima tensión, siempre en el ángulo recto, estirando bien el liceo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vamos dos más, once, una más, y doce. Hacemos isométrico, aguantamos aquí un poquito y soltamos suavemente. Haríamos lo mismo, cuatro series de doce repeticiones. Si no podemos hacer doce repeticiones, siempre hagamos caso a nuestro músculo, ¿vale?, que es el que nos va a decir cuántas repeticiones podemos hacer. Las personas que no pueden hacer doce repeticiones, pues intenten hacer diez o intenten hacer ocho, ¿vale? Pero acuérdense, acuérdense siempre de mantener la distancia con el T-Reiki porque eso es lo que nos va a proporcionar el poder llegar a un máximo de repeticiones o a un mínimo de repeticiones. Vale, descansamos otro poquito, bebemos un poquito de agua y vamos a por el siguiente ejercicio. Este siguiente ejercicio es un ejercicio de balanceo, de palanca, ¿vale?, y lo podemos hacer de varias formas. A mí me gusta hacerlo un poquito con los bíceps semiabiertos para que trabaje el draquial del bíceps, por lo tanto el bíceps va a coger muchísimo más volumen y lo que vamos a generar también es bastante tensión y nos vamos a poner en forma de palanca hacia adelante, ¿vale? Nos ponemos caídos concretamente, brazos extendidos y a partir de aquí vamos a tirar con los bíceps, ¿vale? Siempre en esta posición. A la gente que le cueste mucho, después se aliaja un poquito, ¿vale?, y de aquí tira hacia adelante, ¿vale? Después te vas asentando y tira. Te dejas caer y tira de allí. Dos. Vamos allá. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. El ejercicio trabaja muchísimo el bíceps. Ocho. Nueve. Nueve. Diez. Once. Vamos a la última vez. Y doce. Aguantamos un poquito. Y estiramos. Cuatro. Este ejercicio es súper bueno, súper efectivo. Y vamos a hacer lo mismo. Cuatro series de doce repeticiones. Si nos cuesta, pues bajamos a diez o a ocho repeticiones. Este ejercicio lo que nos va a generar es mucho más volumen en el bíceps. Mucha más congestión en el bíceps. Y lo vamos a notar después de haber hecho los ejercicios que hicimos anteriormente. Descansamos, bebemos agua, nos hidratamos. Y ahora vamos a hacer el último ejercicio, pero sin material. No vamos a utilizar el Terriki. Simplemente vamos a hacer unas flexiones inversas. Para que trabajemos la parte del hombro que llega justo a la inserción del bíceps y todo el largo del bíceps. Entonces, en esta zona, al hacer una flexión inversa, va a caer todo el peso de nuestro cuerpo en los bíceps. Por lo tanto, ya vamos a rematar todo el trabajo anteriormente hecho. Espero que todo este contenido les esté gustando. Si es así, pues le dan un me gusta, se suscriben al canal. Y me encantaría también que dejaran vuestros comentarios de posibles futuros vídeos que les gustaría que hicieran. Porque voy a meter muchas más rutinas relacionadas con todas las partes musculares. También voy a hacer rutinas de HIIT. Pero bueno, poquito a poco voy a ir metiendo todo este material. Siguiente ejercicio. Y último, ya que vamos a hacer cuatro. Estas flexiones inversas las vamos a hacer con las puntas inclinadas completamente y en forma recta, ¿vale? Y vamos a bajar con los bíceps. Vamos a bajar aquí y subimos. Una. Vamos. Venga, chicos y chicas, vamos. Dos. Tres. Para las chicas. Para las chicas, si no pueden, apoyen las rodillas en el suelo. Que es otra de las formas que también se les facilita este trabajo. Vamos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Bajamos hasta donde podamos. Aguantamos aquí un poquito, generando tensión. Un poquito nada más. Y subimos. Muy bien. Haciendo todos estos ejercicios, vamos a tener unos bíceps grandes, redondos, con forma, muy marcados, ¿vale? Lo ideal es hacerlo dos veces por semana, ¿vale? Para que se vayan viendo los cambios y los resultados. Son ejercicios dinámicos y si se hacen en un entorno o un paisaje natural como este, la verdad es que te da motivación. Ahora mismo estamos aquí en la playa y es un gusto poder entrenar con este paisaje y el clima ahora que va a hacer mucho calor y nos viene genial. Entonces, voy a poner aquí mis redes sociales, por si queréis seguirme, tanto en Instagram como en Facebook, también voy a poner el canal de Telegram, por si quieres unidos a nuestro canal de Telegram de Alimentoría, donde voy a poner siempre consejos saludables, en referencia a nutrición, a MyFundance, a fitness, recetas saludables, que iré poniendo también de vez en cuando, y todo este tipo de material para mejorar y tener el control sobre nuestra salud. Saludables, espero que os guste este vídeo y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.